Estos enfrentamientos son su especialidad, más de un incauto ha osado retarlo en sus calientes pistas de baile, por lo general a todos haciañicos. Bastó este video, una fracción de tiempo de este desenfadado mano a mano callejero, para que el despliegue generoso de movimientos desenfrenados viajasen alcanzando el nivel al que llaman viral. El esquino pasa con los viejos, ahí es el número en medio, me lo pasan ahí. Muchas gracias. Tiene un ritmo pero amenaza. ¿Cómo pasó eso? Oye, casualidad, mira, así como estamos bailando por la calle y él se aparece, ¿no? Digo, mascarilla, y yo digo, bueno, pero como que lo conozco. Y una no me dice, ya podíamos bailar. Y yo le digo, chévere, vamos a darle. Y de una se puso el nombre, pero ¿qué tal paso? Los orígenes artísticos de Manolo Rojas, mucho antes de hacer humor ambulante y llegar a la televisión, están en el baile. En varios de sus personajes, ha dejado ver aquella soltura y cadencia. ¡Sopatea los dos! ¡Ya se fregaron ya! ¡Ahora te quiero ver! ¡Sopatea! 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 Kevin, el incansable bailarín de Ébano, venido desde Venezuela, que se descoce en movimientos por calles del centro de Lima, lleva un quinquenio viviendo de su ritmo. ¡Te mató, te mató, chiqui, te mató! Estos enfrentamientos son su especialidad. Más de un incauto ha osado retarlo en sus calientes pistas de baile. Por lo general, a todos, a cianicos. Estamos desde las 10 de la mañana, normalmente hasta las 6 de la tarde. ¡Un éxito, Kevin, ¿no? Sí, es verdad, un éxito. Gracias a todos los que nos apoyan con amor y cariño y con los brazos abiertos. ¡Otra ya, todo! ¡Échale! ¡Unito más! ¡Ya! ¡Listo, buenísimo! ¡Ahí está! ¡Te veo anonadada! Sí, me encanta. Sorprendente, ¿no? Sí. ¡Le encanta, dice! Sabe bailar el guayla, ¿sabes? El guayla, le ha sorprendido como zapatera también, ¿no? Un venezolano bailando baila. Maravilloso, muchacho, ¿no? Lo encontramos nuevamente, ahora en Gamarra, sudando a chorros, la gota gorda, más que gorda, y saboreando, dice, el haberse impuesto en el encuentro con Manolo Rojas, quien se acercó tímidamente aquella tarde y se animó. ¡Tú sigues cosechando el éxito, Kevin! ¡Papi, eso es lo que hacemos acá, hermano! De la manera más chévere, ayudando a todo el mundo, como siempre. ¿Ya perdiste hasta el viejo venezolano? No, sí, ya, pues, ¿qué pasé? ¡Fue malo! ¡Fue malo aquí! ¡Hasta arriba, ahí va! Kevin no duda en lanzar este reto y someterse a los ritmos más propios y complejos. Así de ganador se siente. ¿Crees tú que venciste esa batalla? Por supuesto que hay que irte al medio, porque hay que ver qué tal. Eso quedó a medias. ¡Eso quedó a medias! ¿Tú lo desafías a que regrese? Por supuesto que sí, es más. Me gustaría que suena la diferente esta vez. Meca, ni yo, ni respeto, o sea, me hacen zapateo, ¿estás? Ahí estamos, ahí estamos. Que venga Manolo a zapatear contigo. Que venga nomás a zapatear, hermano, acá nos vamos a esperar con mucho gusto. Y como Manolo Rojas nunca chica, acepta el nuevo duelo. Kevin, hermano, ¿cómo vas a decir que me ganaste? Yo no he dicho que te he ganado, la gente es la que ha dicho. Pero ahora sí, acepto tu reto, pero esta vez el ritmo lo pongo yo. En los próximos días, el imperdible encuentro entre dos bailarines de Polendas. ¡Suscríbete al canal!